Mundial Sub-20 Colombia 2011 solo por Vision TV Somos Deporte No solamente también para desgastar, sino para crecer ofensivamente Cuando Colombia arma a las sociedades en la mitad de la cancha, después tiene la participación del talento Estamos viendo la repetición de los goles, del primer partido a la falta que cometieron los franceses Innecesaria, el magnífico gol de tiro libre de Kim, que puso el partido uno por uno Una de las mejores ejecuciones de pelota quieta En un momento que ya lo merecía Corea Indudablemente había hecho méritos, encaramando la pelota por encima del muro de contención Después viene esta jugada, en la que Fofana remata la portería y pega en la cabeza de Kim Descontrolando al arquero y se va arriba, el seleccionado francés Que todavía no había podido clarificar en ataque ninguna oportunidad Los accidentes que hacen parte de este bello juego Y luego vino el cierre, el moño Pero antes, esta acción ¿Qué tal la salvada de Liga League? Esa salvada es la que representa la victoria A partir de ahí, de esa cuota inicial de la victoria No podía llegar con los pies, se lanza con las manos Francia se monta en el marcador un poco más Con una jugada de Nego por derecha que lanza Siniquiso Hacer el golazo de la Copa del Mundo Intentando un escorpión Y más atrás estaba Lekasé Para anticipar a sus defensores Y martillar para el 3 a 1 en el partido Revive el campo ¡Gracias! ¡Gracias!